Venimos a nivel de ritmo internacional con mi hermano dominante desde Guaymate City Apoyando a los nuestros con el tema tuta muñeca, eso es lo que está rompiendo en la calle Que tuta muñeca Puedes buscar este tema en las redes sociales como en Youtube, Google y todas las otras páginas que aparezcan Disfruta del dominante, muñeca, muñeca, tema que está rompiendo en todas las calles, los negocios Tony Superfree, Astro Mundo, Anitta y el Conodoro Nuevo Vamos allá con JR Music, la gente fuerte desde el lado, 180 grados, Ranger El Real Te permitimos que descargue este video con la música del dominante, la disfrute en las redes sociales No metemos demanda por eso, gózala que eso está rompiendo maní Comer el otro día y no tienen pa' comer El otro día y no tienen pa' comer